¡Hola gente! Nosotras somos Ale y Vera y ¡bienvenidos a un nuevo video! ¡Vamos a una sección de Carpool en donde a ver si nos dejan subir esto porque tiene derechos de autor! Pero, ¡bienvenidos! Igual aquí está conectado. ¡Genial! Bueno, no la playlist porque no hicimos playlist, así es que la canción que nosotras queramos escuchar. Bueno, antes de cantar vamos a una pregunta incómoda. ¡Ay no! Voy a subir los vidrios y pondré un poco el aire para que nos escuchemos bien. Ok. Ok, la primera. De todas las personas a las que conocemos, ¿con quién preferirías besarte? De todas las personas a las que... O sea, ¿conocer de si llevarte o así un conocido? No, de conocer. Así de un conocido. Ah, o sea, también puede ser con alguien que no hables así. Ajá. A ver tú. De todos nuestros conocidos. De todos nuestros conocidos. Pues casi no conocemos niños, pero... No. No. Se van a ir con nadie. ¿Conocer de ti es? No, ellos no cuentan. Este... No sé. No sé. No lo tengo. No existe, no hay, no existe. Ni más. Bueno. Ah, ya se bloqueó. Bueno, quizá mi yo más chiquita hubiera dicho como con él, pero... Ya no. Ajá, no. Ah, eso me gusta. A ver, la siguiente pregunta incómoda. ¿Qué fue lo primero que pensaste de mí cuando me viste por primera vez? Ay, Dios, hace mucho. Uy, hace una eternidad. Yo lo primero que pensé de ti fue... Que eras muy lista. Ajá. O sea, yo también dije, esa persona debe de ser muy lista. Yo, o sea, la gente cree que yo soy una persona muy lista, pero en realidad no lo soy. Ajá. O sea, yo finjo. Yo finjo muy bien. Ajá. Ajá. Pero yo te vi y dije, ay, o sea, ella debe de ser muy lista. O sea, sí te vi como muy callada, pero dije como... Esa persona va a triunfar en la vida. Vienes aquí. Ajá. Y aquí estamos. Y yo, pues, pensé que eras como de las chicas populares. ¿Sabes? O sea, que tenías muchos amigos y que te llevabas bien con todos, hasta con los más grandes que nosotros. Ah, no las sé. Entonces... Bueno, en ese momento yo podía fingir muy bien que lo eran. Pero no, no lo soy. Y ya eso pensé. O quizá en ese momento sí lo era y con el tiempo me fue volviendo... Pues más cerrada. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? 앞? ¿Quéöe gorilla possess? La siguiente pregunta es... Alguna vez... Ay, la cansan. Listo. ¿Te has enfadado conmigo y no me lo has dicho? Sí, hoy Es que me pusieron a hacer muchas cosas Te siento No te preocupes ¿Y tú? No, creo que no Es que creo que cuando me enojo Tiendo a no decirle a la gente como Estoy molesta Porque a veces siento que me enojo por tonterías Sí Pues es que aparte creo que es normal Porque pues, o sea, bueno Para empezar convivimos mucho Y pues hay cosas en las que no Pensamos igual Pero respetamos que somos diferentes Y no es como, ay no Ya, ¿sabes? Es como, yo no hubiera hecho eso Pues sí, hermana Pero también no sabes lo que pasó O sea, para que Para que estuviéramos en esta situación Aquí habrá un lugar No, ¿verdad? No creo No No hay lugares para estacionarse No, hay demasiada gente en todos lados Además nunca nos hemos peleado así Sí, nunca De Ya no te voy a hablar O así Eres la peor amiga del mundo Ajá No, creo que hasta en eso sí Hay escenarios Ajá Fantásticos Muy malos Sobre mí Genial ¿Alguna vez te he hecho llorar? No 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 Ah, bueno Quizá pero no de De que te diga Ah, eres fea Ah, llores No, o sea Quizá llorar porque O sea, por cosas como Importante Es cool Ajá No hay gente de llorar por eso Yo quiero llorar Unas que conocemos Relación secreta Ajá No, según yo te he contado todo Ajá Todo lo que ha pasado hasta el día de hoy Ajá Yo pues no ¿Qué tal que me sorprendías Y me decías que sí? No 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 fue plot twist Ay, hubieras dicho que sí Nada más para el día Excelente Qué rolón Ay Este rolón Solo mi pandemia Este también Aquí tiene que ser Quién es más probable Ah, ok Quién es más probable De nosotras Que atropelle a alguien Tú Yo Considero que tú Yo también considero que yo A ver ¿Quién es más probable Que se duerma en una clase O en el trabajo? Yo Pues yo cuando trabajaba Me quedé dormida Más ¿En serio? Es que ya no podía conmigo Y entonces Me quedé dormida tantito Así en la silla Mientras fingía que trabajaba Yo me dormí en todas las clases De preparatoria de biología Hermanos No hagan eso Yo me quedé Sí, me quedé dormida Pero todas las clases Yo no sé cómo le hice Yo sin el trabajo Y bueno gente Eso es todo por el video de hoy No olviden darle like Y compartirlo Suscribirse Y darle a la campana De notificaciones Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Y escuchar el podcast Bye Adiós Adiós Adiós